Hola, hola. Bueno, acá estamos entrando a nuestras instalaciones. Bienvenidos. Es la primera vez que lo van a conocer. Pásen adelante. Acá pueden ver nuestro comedor, que también es un espacio para poder reunirnos y conversar. Vamos a aprender varias cosas, o sea, de todo un poco de lo que se necesite. Sí, cómo poner la mesa, cómo preparar las comidas. De hecho, tenemos también área de cocina. Ahí vamos a lavar trastos, vamos a ordenar, vamos a cocinar, vamos a hacer los menús que ustedes van a tener durante la semana para que tengan comidita fácil de ejecutar, pero que sea balanceada, ¿verdad? Tenemos un lugar para tomar cafecito en la cocina, Chirrisquitico. Así como van a estar cuando ustedes están de viaje en sus apartamentos, pueden verlo por acá. De hecho, aquí queda mi cafecito. Y aquí tenemos el área de cocina. En el área de cocina vamos a tener, son grupitos de cuatro personas, entonces van a haber cuatro de todo, ¿verdad? Tenemos cuatro vasitos, tenemos de todo lo que son los cubiertos, todo bien ordenadito, tenemos copercitos de los que ustedes van a utilizar, tenemos la vajilla, tenemos de todo un poco, ¿verdad? Y pues entonces van a estar practicando con, de todo, con nuestra ayuda, nadie se va a quemar ni nada. Veo súper oscura, pero me veo.